Yo cuando lo vi, me estaba con un chabón amigo, uno bueno que tenía Cuando lo vi, salgo y le pedí un panel Tiene un chabón, no te quedo bien de noche, tienes que descansar Como nene mirando para abajo Y cuando le pedí una foto Y me saca una foto y dice, loquito, estás labrando Estás feliz porque el último día es viernes, loquito No te extraña que nadie haga denuncias con respecto de la deuda externa actual Ah, vos nunca te fuiste así, pero todo, pero ahora Y acá te dibujan todo, viste, en la tele Pero me parece, acá sacó el problema Lamentablemente no sabés a nuestros padres